Por escrito. Por escrito. Radio Nahuac 1670 AM. Una semana más. Bienvenidos a Por Escrito. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Como están, como siempre, los saluda con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Nuestras redes sociales, Raúl. Por supuesto, como siempre los invitamos, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Revista Por Escrito. Puedes seguirnos también a través de Twitter, en arroba por escrito, en Instagram, arroba revista por escrito. Nos puede escuchar a través de Spotify, también estamos en Por Escrito. Síganos en nuestra página, porescrito.org. Y lo que queremos hacer mucho énfasis ahora en esta modalidad que puede vernos y escucharnos al mismo tiempo. Recuerde que todos los miércoles a las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Queridos radioescuchas, les tengo que contar un secreto. Cecilia es puro cuento. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ahora sí, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto literario del día de hoy? ¿Ya vas a empezar? ¿Ya vas a empezar, Juan Carlos Padilla? Efectivamente, soy puro cuento porque a mí me gusta contar. Y ya les he platicado muchas veces que yo antes creía que contar era 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sé que también es había una vez. Entonces, hoy nuestro pretexto empieza en muchas ocasiones con había una vez o érase que se era. Hoy vamos a hablar de los cuentos. Vamos a hablar de los cuentistas. ¿Qué es un cuento? ¿Cuáles son sus características? Verdaderamente es un tema apasionante. Muchas veces se le quiso ver como un género menor. Y de ninguna manera yo creo que el cuento es glorioso. Hay muchísimos cuentistas de muchas nacionalidades, de muchísimas partes del mundo. Ya lo veremos. Hay una riqueza enorme y ahí hay literatura en serio. Sí, es un género extraordinario, un género apasionante. Como bien lo dice Ceci, un género que motiva. Y motiva porque para todos los que nos gusta tanto escribir como leer, en este programa ustedes saben que nosotros tratamos de buscar nuevos lectores. Y yo creo que el género del cuento es uno de esos géneros que puede ser de los primeros que atrapen, que llamen a nuevos lectores, porque si bien se le ha asociado a los cuentos en ocasiones para un público, podríamos decir, más infantil o juvenil, y es cierto, tiene características. Yo creo que los primeros cuentos o la primera literatura con la que tenemos acercamientos cuando somos niños es a través del cuento. Entonces es una forma extraordinaria de acercarte a las letras, pero cabe decir que los cuentos no solo son para niños. Y no solo Ceci es cuentacuentos, como decía Juan Carlos, no nos va a estar contando nada más, sino que hay cuentos extraordinarios de todos los géneros narrativos. Podemos tener cuentos bien infantiles, pero cuentos muy crudos, cuentos para adultos, cuentos terroríficos, cuentos de todos los géneros. Entonces el tema que tenemos hoy es verdaderamente fascinante. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, dice el trabalenguas. Para hacer un poquito honor al guión, a mí me gustaría, en estos pretextos literarios, hablar de estos cinco consejos que da Julio Cortázar para escribir cuentos. Y conste, a mí no me gusta Julio Cortázar como cuentacuentos, aunque admito, y ya platicaremos de esto en conversaciones, que tiene algunos cuentos extraordinarios. Primera regla, o primer consejo más bien, que da Julio Cortázar es No hay leyes para escribir un cuento, solo hay puntos de vista. Y creo que esto es extremadamente así. Es interesante y se puede hacer un ejercicio de un mismo cuento escrito por diferentes personas. Hay varios intentos de ese tipo. Segundo consejo, el cuento siempre tiene una unidad de impresión de una historia. Tercer consejo, a diferencia de las novelas, el cuento debe ser contundente. Y en este sentido, coincido totalmente con Cortázar. Cuarto consejo, en un cuento solo existen los buenos y los malos tratamientos de cuento. Y finalmente, el cuento debe tener vida. Creo que es bastante interesante lo que propone Cortázar como cuentacuentos, aunque por ahí en el guión hay una sospecha de que se andaba robando cuentos de otros, ¿verdad, mi querida Ceci? Sí. Así es, mi querido Juan Carlos. Y mira, a mí me gustaría hacer énfasis en que muchas de las personas que definen al cuento lo definen por la brevedad. Y a mí me parece que eso sería una definición muy simple. La riqueza que existe en el cuento tiene que ver mucho con el que toma la pluma. A mí me gusta escribir novela y me gusta escribir cuento. Y me gusta mucho apegarme a una definición que tiene nada más y nada menos que Horacio Quiroga. Y es que dice que en la novela te puedes atrever a tener ripios, pero en un cuento no. En un cuento tú no puedes desperdiciar palabras. Un cuento es como una especie de alajero en donde tú tienes que decidir perfectamente qué es lo que te vas a poner y qué es lo que vas a quitar. Y tomas al lector de la mano para que vaya viendo lo que tú quieres que vea, para que vaya viendo lo que hay, lo que tienen que ver los personajes. Pero tienes que ser con una precisión, lo tienes que escribir con una precisión de relojero, porque aquí no te pueden sobrar motivos, no te pueden sobrar personajes, no te pueden sobrar escenarios, porque todo lo tienes que estar conteniendo como si fuera un arbolito bonsai. Alejandro Zambra, que es un escritor argentino, dice que cuando tú tienes una novela la puedes escribir como si fuera un arbusto y le puedes dejar crecer todas las líneas narrativas. Mientras que a un cuento lo tienes que estar podando para que te quede bien hechecito. Coincido, coincido. Qué bueno, me gustó mucho ahorita cómo hilaron tanto Juan Carlos con los temas o los puntos que nos ofrecía Julio Cortázar para escribir un cuento y lo que ahorita esta analogía que hace Ceci con un bonsai o con un árbol gigantesco, porque precisamente esas son las diferencias que tienen un cuento y una novela. Sin lugar a dudas, un cuento, y ya lo mencionábamos, tiene que ser contundente la temática, tiene que ser descriptivo. El lector tiene que encontrarse en ese momento y desde el principio estar atrapado, pero con este interés de saber qué va a pasar rápidamente y estarse adentrando. En pocas palabras, podría convertirse hasta un personaje más dentro del cuento y al final quedar enteramente sorprendido. El cuento, al igual que la novela, sí tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un desenlace. Pero a diferencia de las novelas que pueden ser más ambiguas al final, que podríamos encontrarnos con finales completamente abiertos y interpretación del autor, por lo general, por lo general, porque no es una regla de oro tampoco, pero por lo general, en el cuento trata de llegar a una reflexión, a una moraleja, para entender de qué trató. Y entonces, la absorción sobre ese contenido se vuelve mucho más enriquecedora que lo que puede ser una novela. Entonces, a veces, como dice el dicho del marketing, menos es más. Un cuento puede ser tan rico o más rico que la propia novela, dependiendo de las características. Y aquí me regreso entonces a lo que dice Julio Cortázar en este punto que ya nos leía hace rato Juan Carlos, que no existen... Prácticamente cualquiera puede escribir un cuento si tiene un buen contenido. La diferencia está entre los buenos y los malos tratamientos. Yo coincido con esto. No solo Julio Cortázar lo ha dicho en las letras, también lo han dicho personajes en otras artes, como es la música, el propio Duke Ellington en el jazz, decía, solo existen dos paramétricos, existe la buena y la mala música. La diferencia es quién la hace, quién hace la buena y quién hace la mala. Entonces, coincido en estos puntos también con Julio Cortázar. Y es que pues somos finalmente cuentistas, contadores de historias. Creo que como profesores también nos pasa cuando contamos anécdotas y cuando uno va a un congreso y alguien empieza a contar la historia. Me remitía a Michelle de Montaigne, que él era ensayista. Y es este tratamiento y esta complejidad que tiene, como bien dice Cecilia, de que no nos deben sobrar las palabras cuando escribimos cuentos. Y eso lo hace pues un tratamiento delicado y un saborcito bastante especial. Yo he estado recientemente leyendo algunos cuentos, ya platicaremos esto en conversaciones. De momento, vamos a nuestra siguiente sección, Lo Desconocido. En esta sección de Lo Desconocido voy a hablar de algo que poco se conoce de la obra de Horacio Quiroga y es una serie de consejos que le dio a los escritores que se quieran dedicar a escribir cuentos. Y dice algo muy simpático. Empieza así. Hoy apuntaré algunos de los trucos que me han parecido hallarse a flor de ojo. Hablaré por mi deseo de citar los cuentos nacionales cuyos párrafos extractan la vida misma. Otra vez será contentémonos entonces en exponer tres o cuatro recetas para escribir muy buenos cuentos. Y la primera receta es cree en tu maestro. Si tú tienes un autor que te está dirigiendo, si tú tienes un autor que te encanta cómo escribe, cree en él y síguelo, lee todo lo que puedas de él. Número dos, cree que tu arte es una ciencia inaccesible. Respétala. No sueñes en dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Por otro lado, dice, resiste cuanto puedas la imitación. No copies y pegues. Bueno, eso ya fue mío, no lo dijo Horacio Quiraba, pero más que cualquier otra cosa, el desarrollo de tu propia pluma vale la pena. No copies. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con el que lo deseas. Ama tu arte como si amaras a tu novio, a tu novia, dándole todo, todo tu corazón. Tampoco empieces a escribir sin saber a dónde deseas llevar la palabra. Tienes que tener muy claro el mensaje que le quieres dar a tu lector. Si quieres expresar con exactitud una circunstancia, dila de la manera más simple que puedas encontrar. no hagas ni conviertas en objetos a tus personajes por puro deporte. No digas tan flaca como un palillo, eso cualquiera lo puede decir. Y toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final. El que mandas eres tú, el de la pluma eres tú. Llévalos por el camino que les trazaste. Al fin y al cabo, para eso los hiciste vivir. Conversaciones Pues llegamos ya al puro cuento, mi querida Ceci. ¿Cómo empezamos estos cuentacuentos, estos contadores de historias? ¿Podemos empezar por nuestros favoritos o podemos ir primero a los cuentos favoritos de estos cuentistas? Pues, mira, podemos entrar justamente por el favorito de muchos escritorios latinoamericanos, favorito de Rulfo, favorito de Cortázar, favorito de Quiroga, ¿qué es Anton Shekhov? Yo sé que a ti te gustan los rusos y en este caso, Juan Carlos y yo sí tenemos una coincidencia porque a mí Anton Shekhov sí me gusta, por fin, y de un ruso, y de un ruso. A mí me parece que lo que hace Anton Shekhov es una maravilla porque, por ejemplo, hay un cuento que se llama El Borracho que es un cuento de una cuartilla y media en donde el hombre nos mete en la atmósfera, nos da motivo, nos da anécdota, nos da desarrollo nudo y desenlace, y uno dice, pero ¿cómo pudiste hacer? No nos dejó, no nos quedó a deber nada, no le faltó absolutamente nada, nos lo dio todo en esta economía de palabras. Por eso Shekhov es verdaderamente en muchos sentidos el abuelito de los pollitos porque ya veremos quién es el papá de los pollitos más al rato, ¿verdad? Juan Carlos, te dejo si quieres opinar algo de Shekhov. Va que va, sí, para que no nos vayas a desviar. Estoy viendo justo ahorita una lista de cuentos de Shekhov que van desde Una Apuesta que es mi cuento favorito, La Tristeza, Sueño, El Jardín Rothschild, El Viajero de Primavera, Un Hombre Distinto a los Demás, La Dama del Perrito, El Álbum, El Jardín de los Cerezos, El Misterio, en fin, hay una infinidad de cuentos bien interesantes y quizá, porque lo que no hay o bueno, solo hay, yo tengo registrada nada más una novela de Anton Shekhov que se llama, ahorita les digo, y además de obras de teatro, se llama Nikoschka. Él es en realidad un cuentista y un gran contador de historias. Esa de La Apuesta no se lo pueden perder y habrá que decir, Chekhov también va a influir mucho, me parece, en tu querido Nabokov y digo ya, hablando un poquito de los rusos, está este Afanasiev que es quizá otro cuentista fabulista y Tolstoy también como otro legado de los rusos que tenía pequeños relatos cortos o pequeñas novelas cortas, estoy pensando en la muerte de Iván Illich que es muy impresionante, pero también el padre de los cuentistas rusos sería Alexander Pushkin, no olvidemos a Pushkin, particularmente con El Disparo o con La Dama de Picas, dos extraordinarios relatos cortos que tienen los rusos. Pero bueno, con esto te doy paso ahora sí, mi querido Raúl, para que continúes la conversación. Bueno, pues mis queridos radioescuchas, esto es algo inédito que Juan Carlos y César estén de acuerdo en temas de los rusos, aprovechenlo, no va a pasar muchas veces, pero yo voy a saltarme un poquito, yo sí me vengo a este lado del charco, porque a mí mi cuentista favorito es Horacio Quiroga, de hecho yo enseño a Horacio Quiroga en algunas de mis materias, tenemos, y lo tenemos aquí en el guión, cuentos como Las Medias de los Flamencos o La Tortuga Gigante, pero a mí hay dos cuentos que me fascinan de Horacio Quiroga y que los recomiendo ampliamente por su crudeza, ya saben que me gusta un poco lo oscuro, que me gusta lo que es suspenso y a veces combinado con el terror, no voy a decir que es terror, pero tiene tintes un poco hasta grotescos de los cuentos que voy a hablar, que son La Gallina de Goyada y El Almohadón de Plumas, son dos cuentos extraordinarios, de esos que creo que todo mundo tiene que leer en alguna ocasión para ver la capacidad narrativa que tenía Quiroga para transmitirnos unas sensaciones en ese momento, como decía, te puedes pasar de la naturaleza, le gustaba mucho trabajar con lo rural, con lo ambiental y de ahí trasladarte a una familia cotidiana pero que de pronto nos va metiendo los tintes espeluznantes, llegando, como dije hace rato, al punto de lo grotesco, no voy a espoilear aquí estos dos cuentos, pero los recomiendo ampliamente por esta narrativa, esta capacidad de lo natural, de lo cotidiano, llevarlo a otro nivel, fuera de ello, Horacio Quiroga, entonces él es uno de mis favoritos. Y fíjate Raúl, que además es de tus favoritos, te voy a decir por qué, porque él tiene, él dice en un libro que escribió, que es el manual del perfecto cuentista, que tú tienes que tener como creer en tus maestros y él elige como maestro a Edgar Allan Poe. entonces, una de las como fórmulas que Poe decía es, quieres hacer que la gente tenga miedo, saca de contexto un objeto y ponlo ahí y verás, por ejemplo, pon una carreola en un cementerio y vas a ver como te da pánico, ¿no? Y este hombre lo que hace es que él nació en Faro, que es en el Amazonas, en la frontera de Uruguay con Brasil, un pueblaco ahí, como él lo describe, pues muy selvático y tal, y causar miedo cuando hay tanta luz, cuando hay tanto calor y tal, es muy complicado porque generalmente, sobre todo los góticos, daban miedo con cosas puntiagudas, oscuras, con un monstruo y este hombre nos pone a temblar en plena selva porque también, además de él haber nacido en la selva, tiene como maestra a Kipling, entonces, le encanta todo este rollo de la selva, en fin, así es de que estoy de acuerdo contigo Horacio Quiroga, por estos elementos que tiene, logra hacer con estas filigranas unos cuentos que te dejan peinado de raya en medio y ahí nos enteramos que el cuento no siempre es infantil. No, definitivamente no siempre es infantil o puede tener diferentes niveles de lectura, lo que lo hace también muy interesante, quizás se ha atrevido decirlo, pero Chejo es a las letras europeas como Quiroga lo es para Latinoamérica, es el papá de los pollitos en Latinoamérica, voy a ver si logramos ahí con producción en mis años mozos de la universidad, hicimos una adaptación de 15 minutos del almohadón de plumas y quedó bastante, bastante bien para después poderlo compartir con ustedes, vale la pena, coincido con Raúl, son tétricas, pero son muy buenas y bueno, ya que tomamos a Edgar Allan Poe valdría la pena mencionar, mi cuento favorito de Poe es La Máscara de la Muerte Roja y también recordemos que tiene una una rivalidad de letras de alguna manera con Lovecraft que serán los grandes relatistas del terror, tienen cuentos de terror fantásticos. Ahora, a mí me gustaría también compartir para continuar con la conversación a Pío Baroja, Pío Baroja que es incluso el mismo Unamuno quiso conocer a Pío Baroja, tiene un gran cuento que se llama El Vagabundo y un relato que no sé si es cuento que se llama El Mundo Esansí, un, bueno, obviamente existencialista, coqueteando ahí un poco con la filosofía, muy estética la forma en que narra Pío Baroja, también muy recomendable leer en letras españolas, en español a este gran cuentista que es Pío Baroja. Y ya se nos hizo costumbre, yo voy a contradecir a Juan Carlos, el papá de los pollitos, claro que no es Horacio Quiroga, el papá de los pollitos se llama Juan Rulfo, es mexicano y escribió El Llano en Llamas y ese fue, gracias a Rulfo empieza el gran boom latinoamericano, aunque no lo podemos clasificar ahí, él sí es el papá de los pollitos, ¿no? Y es esta recopilación de 15 cuentos en donde plasma la mexicanidad en toda su, así, en todo su esplendor, en todos sus colores, en toda la parte ácida y en toda su sequedad también. Para que tomemos, perdón que tome la palabra, los cuentos son Acuérdate, Anacleto Morones, Diles que no me maten, Extraordinario, El Día del Derrumbe, El Hombre, El Llano en Llamas, En la Madrugada, Es que somos muy pobres, La Cuesta de las Comadres, La Herencia de Matilde Arcángel, La Noche que lo dejaron solo, Lubina, Macario, No Oyes Ladrar los Perros, otro extraordinario cuento, Nos ha dado la Tierra, Paso del Norte, y Talpa. Esos son los cuentos que componen El Llano en Llamas en su totalidad. Sí, sí creo que creo que Ceci es bastante atinada cuando dice que Juan Rulfo es el papá de los pollitos, y no es el papá, es uno de los padres sin lugar a dudas, yo me sigo quedando con Quiroga, pero es un gusto más personal, quizá en la narrativa que tiene Juan Rulfo es cierto todo lo que comenta Ceci, ¿no? Yo también, dentro de este boom latinoamericano que ya se mencionó, Ceci, y al inicio de este programa también lo nombró Juan Carlos y yo hice alusión a él, es Julio Cortázar, yo sí soy fanático de Julio Cortázar, tanto en su novela como en los cuentos. ¿Por qué me gusta tanto Julio Cortázar? Porque yo me identifico con estos giros sorpresivos que a él tanto le gustaba hacer, yo considero, de hecho, yo considero a Julio Cortázar como el padre del libro dinámico, ¿a qué me refiero? Que reta al lector a jugar con sus propias historias, no te lo da todo digerido ni en la boca y a mí eso me gusta, sino que te reta a ver, te voy a dar un poco de este personaje y cuando crees que ya tienes dominado a ese personaje rápidamente te hace un cambio, se va a un flashback o se va a otro acontecimiento, te deja picado con esa parte de la historia y esto no solo lo hacían las novelas, lo hacían también en los cuentos, te vas identificando con la perspectiva de cada uno de los personajes, esto lo podemos ver en La señorita Cora a final de juego, entre tantos otros que hizo Julio Cortázar, entonces ya que Ceci hizo mención del padre, de Juan Rulfo del boom latinoamericano, para mí Julio Cortázar es uno de ellos también y soy un fanático por ese dinamismo, por ese reto que le hace siempre constantemente al lector. Y yo te diría que a veces es mejor Cortázar como cuentista que como novelista, a mí los cuentos de Cortázar me gustan mucho y fíjate que un autor latinoamericano que está como muy olvidado es Felizberto Hernández y es uno de mis favoritos, junto con Horacio Quiroz, ambos son uruguayos, ellos están muy impresionados con el cine y de repente empiezan a tomar características del cine para traerlas a la narrativa, tienen figuras súper cinemáticas y de hecho Felizberto juega muchísimo con la oscuridad del cine, con la persona que está desde la pantalla y si te está viendo, si puede convivir contigo y tiene cuentos que son así como un poco sacados de la realidad, metidos entre la oscuridad y la luz que genera el cine y toma características del cine, digamos, el paneo que puede haber, como si estuviéramos viendo, como si el narrador fuera un camarógrafo que te estuviera desplegando toda la historia frente a tus ojos. Es algo muy padre, Felizberto, es uno de los autores que a mí más me gustan y tiene cuentos magníficos que vale la pena, extraños, que vale la pena leer. Que son finalmente extraños. Cortázar es un poquito lo que a mí no me acaba de encajar y lo he intentado, de hecho recientemente leí un libro de cuentos de selección de Borges sobre Cortázar. Voy nada más a mencionar los que a mí más me gustaron de esta selección. Las Ménades, El Ídolo de las Ciclas, La Noche Boca Arriba, Todos los Fuegos, El Fuego y El Otro Cielo. No termino yo de ser muy fan de Cortázar, aunque Casa Tomada, que es un cuento extraño, pareciera que pudo haber sido un fusil precisamente de Felizberto Hernández. Y voy a hacerle el honor ahorita a Ceci porque otra de las cosas cuando empezamos a hacer programas es que tenemos la rivalidad de Dostoyevsky contra Nabokov y yo no había leído a Nabokov y tomé un libro en una feria de libros y compré el libro de cuentos de Nabokov y debo decir que aunque no todo me gustó, sí me gustó sobre todo el primer Nabokov. Siempre he pensado que los escritores que empiezan jóvenes, muchos de sus mejores relatos son los primeros y quizá los menos buenos en mi opinión de Nabokov son ya en el exilio en Estados Unidos. En su estancia en Francia creo que retoma una gran pluma. Voy a hacer alusión únicamente a los que también me gustaron muchos. Una cuestión de suerte, detalles de una puesta de sol, una carta que nunca llegó a Rusia, la veneciana, extraordinario por supuesto, la navaja y el pasajero. Pero muy, muy buenos cuentos de Nabokov, no le va a llegar a Dostoyevsky nunca, pero ya lo leímos. Ya no tenía que decir, no tenía que decir si no se muere, Dios bendito. Fíjate qué tan noble soy Juan Carlos Padilla, que hoy les voy a hablar de dos cuentistas, uno nada más ha escrito un cuento entrañable sobre la muerte de un perrito. Y el otro es otro autor que ha publicado varias veces en la revista y me refiero a mis colocutores. De verdad tienen una pluma que si hay que leer cuentos, métanse a la revista, descarguen los números de la revista porque Juan Carlos y Raúl son cuentistas de estos que hacen una creación muy, muy estética, que ocupan elementos muy contemporáneos y que verdaderamente tienen maestría y pluma. Y a mí me da muchísimo gusto, bueno, me siento muy orgullosa de ser su compañera, pero además de todo de haber publicado eso porque los textos tienen que publicarse y tienen que salir y ellos hicieron dos, o sea, han hecho verdaderas obras de arte y que vale la pena leerlas. Bueno, pues antes que nada muchas gracias Ceci por tus palabras. La verdad. es muy enriquecedor, seguro que también hablo por Juan Carlos, ¿sí? Y es muy padre, tú eres la que luego nos impulsa, escriban el cuento porque estamos en otras cosas y si no fuera porque ahí estás atrás de nosotros, no, probablemente yo los últimos dos cuentos que escribí que tú hiciste a favor de publicarlos, probablemente no los hubiera escrito, ¿sí? Porque luego uno anda en tantas cosas, entonces ahí hay crédito tuyo también. Por el otro lado, querido Radio Escucha, rápidamente, porque ya casi nos vamos inédito lo que pasó y Juan Carlos hablando de Nabokov y aplaudiéndolo, claro, se fue con su comentario al final. Yo por un momento dije, hoy es el apocalipsis, algo extraño va a pasar hoy, pero bueno, todo regresó a su cauce cuando volvió a enaltecer a Dostoyevsky. Rápidamente, porque nos vamos, ya no nos da tiempo, yo quería hacer mención, ya que habían hablado de Edgar Allan Poe y de H.P. Lovecraft, pues para mí ya saben que Stephen King es mi gran autor y tiene cuentos extraordinarios que son muy distintos a sus novelas. Recomiendo mucho tres de ellos, La Cosa en el Fondo del Pozo, se llama Pops y el Otro y el que más me gusta Hay Tigres y todo lo que estamos leyendo hay que analizarlo, hay que darle una vuelta, una profundidad, para realmente entender qué es lo que nos estaba queriendo decir Stephen King porque no está a primera vista y eso es lo que me gusta. De nuevo, es un reto para el lector. Entonces, esas serían mis recomendaciones del día de hoy. Voy a dar mi recomendación, agradezco por supuesto a Ceci el favor que nos hace de presionarnos y las palabras que dice. Tengo que admitir, Nabokov es mejor cuentista que Dostoyevsky porque Dostoyevsky no escribió cuentos. Mi recomendación el día de hoy va a ser leer a Kafka. Kafka tiene cuentos extraordinarios, súper raros, pero extraordinarios y no me refiero solo a la metamorfosis, el buitre, el jinete del cubo, un fratricidio, el maestro del pueblo, en fin, lean por favor a Kafka. Vamos despidiendo el programa, por favor Ceci, recomendación y nos vamos. Me despido, doy las gracias a Jimena Basulto y no me puedo ir sin recomendarles Inés Arredondo, lean a Inés Arredondo. Pues agradecemos a la producción, Valeria Martínez, Inés Rendón, Brandon Hurley que hicieron esto posible, un servidor, Juan Carlos Padilla se despide. Raúl Sanz también se despide, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. No había nadie, solo el sacristán se movía como una sombra en la penumbra del presbiterio. No se oía ningún ruido, se sentó a mitad de la nave cómodamente, mirando los altares, las flores de papel, pensó en la oración distraída que haría otro, el que se sentaba habitualmente en aquella banca y hubo un instante en que llegó casi a desear creer así, en el fondo, tibiamente, pero lo suficiente para vivir. La Señal Fragmento Inés Arredondo La Señal